Aunque para nosotros es lo más normal del mundo. Siempre lo hacen, siempre venden las donaciones, siempre en las tiendas, siempre reprimen, siempre. Sí, 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 pero es que el mundo no es eso lo que ha visto siempre. Porque el mundo hasta hace cinco años no veía lo que pasaba dentro de Cuba. Bueno, quiero poner un video de Alexander Delgado, de Gente de Zona, donde en cadena nacional, en Telemundo, para todos los latinos en los Estados Unidos, Alexander, de Gente de Zona, ha vuelto a hablar de la represión en Cuba, ha vuelto a hablar de la ayuda humanitaria, ha vuelto a hablar sobre que hay que ponerse de parte del pueblo cubano y que hay que soltar esa ayuda que está en el Mariel retenida. Estos artistas tan populares, no solamente en Cuba, sino en el mundo latino en general, en los Estados Unidos, estén alzando la voz, sigan alzando la voz. Recuerden Miami Festival Free Cuba Fest, que además va a estar siendo un festival histórico, con un conciertazo histórico, donde van a coincidir los artistas más pegados del momento. Todo por la libertad de Cuba, va a estar Chocolate, va a estar Otahola, y va a estar los propios gente de zona, que han dado el salto hacia la luz y hacia el lado correcto de la historia. Y eso, señores, es de agradecer. Si tienen motivaciones o no oscuras, realmente no somos nosotros quienes tenemos que juzgarlos en este momento, porque eso solo Dios lo sabe. Y la verdad es que en el tiempo ya sabremos cuáles fueron sus motivaciones, o si las tuvieron o si no las tuvieron, si es por vender discos, si es por vender entradas, si es porque les nació el corazón, si perdieron el miedo. Yo pienso que hace tiempo ellos estaban tratando de dar el salto, y por eso fue que estuvieron en Miami y donaron dos camionetas, casi un camión entero de comida para la ayuda humanitaria que está en el Mariel retenida. Está ahí, retenida en el Mariel. Los contenedores están ahí. Y gente de zona desde ese momento, que eso fue en mayo, me parece que se recogió, ya querían dar un paso en favor de los cubanos y de la libertad de los cubanos, y a favor del pueblo cubano. Entonces, después, hace poquito, por fin se decidieron, y dieron un paso más allá. Y Alexander hizo una directa, donde, que la pusimos aquí también, donde él, pues, habló clarito, habló clarito sobre cómo está el tema de la represión en Cuba, que han retenido la ayuda humanitaria que está en el Mariel, que mandamos todos. Y ahora vuelve a hablar sobre eso, nada más y nada menos, que en la cadena nacional Telemundo. Y es muy importante que hagan esto, caballeros. No me importa cuál es la motivación que tienen. Si quieren vender entradas, si quieren vender discos, lo importante es que están de parte del pueblo cubano. Lo importante es que no están defendiendo la dictadura. Están denunciando la dictadura. Eso es de reconocer. Eso es lo que queremos que hagan todos los artistas. Eso es de aplaudir. Si mañana se vuelven otra vez comunistas, ya tendremos tiempo de pasarles la cuchilla. Pero hoy hay que reconocerles que estén haciendo esto y hay que aplaudirlos y recibirlos con los brazos abiertos para que sigan del lado del pueblo cubano, para que sigan denunciando la dictadura a nivel nacional e internacional. Esto que han hecho ellos y que voy a ponerles allá es muy importante, súper importante decir la verdad. Sí se puede hablar a pesar del miedo. Sí se puede. Podemos cambiar a Cuba. Podemos cambiar el sistema. La dictadura está en el piso y tal vez ellos han querido montarse en el tren de los ganadores. Me parece estupendo que nos ayuden a rematar a los dictadores. Te voy a cambiar un poquito de tema. Yo sé que ustedes hace un tiempito se pronunciaron sobre la retención de unas donaciones que hubo para Cuba, que no habían llegado al pueblo. ¿Ustedes le han dado seguimiento a ese tema? ¿Sabes qué ha pasado con esas donaciones? No, le estamos dando seguimiento. ¡Ay, qué bueno! Le estamos dando seguimiento. Yo creo que es una cuestión de humanidad. Nosotros en todo este tiempo nos tomamos el tiempo para los cubanos que estamos aquí, desde artistas, obreros, que trabajan, todo, hacerle llegar comida, cosas sanitarias, a nuestros hermanos de Cuba que realmente no tienen comida, están pasando necesidad, están pasando 20 cosas, represión policial, multa de no sé cuánto dinero. Yo creo que le ponen multa que es el triple de su salario por salir a la calle a buscar la comida. Entonces no es justo. Es una cuestión humanitaria, no es una cuestión política. Yo creo que tienen que entregarle la comida. Tienen que hacer lo posible porque esa comida le llega al pueblo. Claro, y sin duda. Y en este tiempo vamos a estar pendientes, vamos a estar a favor del pueblo de este tiempo y todo lo que sea para el bien de Cuba y para el bien del pueblo, nosotros vamos a estar apoyándolo y vamos a estar presentes. Como siempre han estado pendientes y como siempre han estado apoyando, obviamente el pueblo necesita ayuda y ustedes siendo compatriotas de ellos porque no van a ayudar y van a estar pendientes. Así que les daremos nosotros también seguimientos a ustedes sobre esto. Buenísimo. Buenísimo, además, que lo suelten ahí en Telemundo. Muy bueno, ¿verdad? Que lo suelten en Telemundo es que muchas veces tienen una línea de editorial tan socialista, tan defensora, de la izquierda más radical, ¿verdad? Que se les diga en su cara que en Cuba hay una dictadura, que en Cuba el pueblo cubano está siendo reprimido y que en Cuba la dictadura está privando de una ayuda humanitaria al pueblo cubano. Eso, caballero, aunque a nosotros nos parezca algo cotidiano, aunque ya nos hayamos acostumbrados a ver el abuso, eso en el mundo entero es un estándalo. Aunque para nosotros es lo más normal del mundo. ¡Ay, siempre lo hacen! ¡Siempre venden las donaciones! ¡Siempre! ¡En las tiendas! ¡Rara, rara! ¡Siempre reprimen! ¡Siempre! ¡Sí, sí, sí! Pero es que el mundo no es eso lo que ha visto siempre. Porque el mundo hasta hace cinco años no veía lo que pasaba dentro de Cuba. No sabía. No había un Alexander de gente de zona que se parara en una televisión nacional y dijera que la dictadura está reprimiendo al pueblo en medio de una pandemia. Que le está poniendo multas de 10 veces el salario por salir a buscar comida. Porque al final eso es lo que están haciendo. Muy bien dicho por Alexander. Y que además en el medio de una pandemia están reteniendo miles de libras de comida y de material de aseo, medicamentos en el medio de una pandemia, de una crisis humanitaria. Y todavía el policía que llega a casa de Michael Osorba le dice, ustedes tienen que ser felices. ¡Tienen que ser felices! Porque aquí es el lugar donde menos gente se ha muerto. ¡Ay, Dios mío, mi vida! Díganme algo de eso, caballero. Díganme algo de eso.